buen día para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a estar con un pequeño game de un pequeño tutorial de lo que es móvil leyendo que vamos a ir a una partidilla clásica con este demonio de leslie que me lo he comprado chicos y la verdad que está chulísimo hay unos que la subestiman otros que realmente no 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 la subestiman tanto porque les gusta jugar y están allí cada rato dándole y practicando con ella es un muy buen héroe más que todo para nosotros que los as lo que nos gusta estos tipos de tiradores está acá distancia pues leslie está bastante buena y por eso lo vamos a ver en una partida ahora que ustedes van a chequear de momento pero por ahora hemos tenido nueva actualización en el juego los que son muy activos y eso se mantienen ahí lo han chequeado así que sencillo vamos a ir a grabar estamos aquí grabando y vamos a ver lo que son este nuevo método de mejora de emblemas porque vamos a tener unos talentos es decir ya vemos de que todo este interfaz que tenemos aquí en lo que son la parte de los emblemas que está chulísimo como ustedes la pueden ver aquí tenemos lo que son los ataques físicos tenemos nuestro emblema el emblema normal del ataque mágico el tanque y también tenemos un nuevo emblema que se ha agregado para lo que es y los tiradores así que si tú de pronto serás un nivel mayor a 5 pues te los iban a desbloquear gratuitamente y aquí ya lo tenemos como yo ya lo he mejorado y ya no tengo a nivel 14 porque a veces vamos con esos tiradores y necesitamos un emblema especial de tirador que buscamos tú con esta actualización lo que yo logro analizar es que tú puedas personalizar más tu emblema de acuerdo a tu forma de juego a tu héroe lo puedes personalizar mucho mejor por lo menos yo aquí tengo el de asesino perdón yo aquí tengo el de asesino ok tengo el de asesino que es el que yo estoy usando por el es y que es el que tengo de mayor nivel pueden ver aquí que lo tengo a nivel 21 y entonces este es el que mejorado y vamos a tener para mejorar unos talentos a partir del nivel 15 de nuestro emblema perdón por esta notificación allí de los partidillos luego a partir del nivel 15 de nuestro emblema ya vamos a poder mejorar y personalizar lo que vamos a tener disponible lo que son los talentos por lo menos aquí yo me puse el de valentía que este lugar el ataque físico nos va a ayudar más este nivel 1 de 3 aquí lo tenemos como pueden ver y en el siguiente nivel nos va a dar más 8 por ciento de más 8 de ataque físico que de momento estamos con más 4 y también me interesa bastante con el es y recuerden que les les mucho su primera actividad es bastante importante y si tenemos la última mucho más mucho mucho más rápido pues va a ser mejor que es este talento de maestría que nos da una reducción de enfriamiento de más 1.50 por ciento reducción de frío y el siguiente nivel nos va a dar un 3 por ciento que vaya es una cantidad bastante considerable ya tenemos acá lo que era la agilidad pues no lo quise poner mucho lo que era la agilidad necesitaba más estas dos habilidades y así decisivamente cuando ya tengamos este ya es hayamos puesto digámoslo así tres puntos de talento que veamos que aquí yo no te lo tengo en cero si yo le doy a este cuadrito que tiene aquí al lado se va a reiniciar se va a formatear para por si de pronto por error tú agregaste ese talento a una de estas tres que tienes aquí ya se te va a desbloquear este segundo sé cuando ya tengamos tres puntos de talento porque esto de acá como como para aquí requiere de tres puntos de talento para poder mejorarlo y sí que están bastante chulo o sea que de momento de momento nosotros podríamos usar estos tres estos dos cualquier son dos que lo podríamos dar y luego podríamos no ya tenemos los tres puntos ya podemos obtener uno de estos pues simplemente le damos al botoncito aquí de resetear lo necesitar esos puntos de talento y ya podríamos usar o esta invasión que está muy bueno porque nos va a dar penetración física o podríamos usar este fatal para lo que quieren probar ese ese golpe crítico que es bastante interesante el leslí que también es muy bueno o este es este es de sangre ok que que nos va a dar ese efecto vampiro ok entonces ya viendo todo esto lo que son estos nuevos emblemas todo este esquema vamos a ir vamos a ir a buscar una pequeña partidilla clásica vamos a entrar allá vamos a ir lo que es el juego y simplemente vamos a esperar vamos a esperar a que nos encuentre rival que nos muestre rival allí para ir y que ustedes chequeen cómo estamos con leslí la verdad está bastante interesante chicos y yo ya he leado que estos últimos días lo había lo había posado un poco allí porque iba a ver si iba en la otra cuenta pero he estado bastante continuo con leslí y ya tengo 20 mil puntos de batalla y a veces me pasó con leslí a ver que va a comprar a leslí y le cuento a ti mientras se encuentra partida que a veces tú no tienes el dinero los puntos de batalla para comprar y dices ya este es el héroe que voy a comprar lo tienes fijo y cuando ya reúnes esa cantidad y vas a ir a la hora de comprar pues ya no sabes a cuál comprar vuelve y te entra otra vez la duda de que si compras a este si compras al otro y así así nos pasa yo sé que así nos pasa a todos y así alguna vez tiene que haberte pasado que cuando no tienes el dinero ya tienes claro cuál comprar y cuando lo tienes no pues simplemente qué pasa aquí yo espero a que todos entren para que no me logren robar el héroe así como han hecho ellos me imagino hay uno que no lo encontrar perfecto ya tiene esto con todo espero que todos estén los nueve y en cualquier momento determinado que yo no se lo espere le doy entrar para así ya tener el dedo listo para escoger mi héroe porque si no cuando tú vean los 15 ya te han cogido el héroe y ya te quedan y ahora que a cual cojo si tú ya tenías preparado para escoger a ese héroe entonces aquí ya tenemos 8 vamos a ver si el noveno entra pero porque el noveno entre para ahora si nosotros entrar si no cuando ya esté en 10 que ya se vaya a parar el tiempo porque tampoco nos podemos quedar sin entrar pues ahí ya lo voy a entrar ok aquí ya éste le dio voy a darle perfecto y tengo el dedo listo ahí perfecto y así es como logro fujer a Lesslie no voy a llevar esta ayudando inspiración pero lo voy a irme con retribución me han cambiado el icono a la rival pero voy a llevarme retribución para poder salir un poco más rápido de la gula poder farmear un poco más rápido y así poder ir armando la win miren chicos que vamos a tener vamos a tener aquí la nueva skin en acción la vamos a tener en acción vamos a ver qué tal sale vamos a ver cómo se ve oh se la quitó este punto de luis gm se la quitó luis gm no nos quiso dar esa opción de deleitarnos aquí con esta nueva skin pero bueno vamos a esperar vamos a entrar a ver si de pronto se lo cambian o que ya fijó ya fijó su héroe ya se puso allí de teletransportación y así que simplemente vamos a esperar chico vamos a esperar vamos a ver cómo nos va en esta pequeña partida que vamos a tener algo así rápido más que todo quería mostrarles que pero desde ya tiempo vengo con Lesslie y que son estos 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 nuevos iconos aquí vamos a tener que averiguar estos nuevos iconos que que vemos en la parte de arriba que tiene algo si tiene tienes año que lo tiene al lado de lo que es el hechizo que es bastante interesante será el emblema de pronto que lo tiene al máximo porque lo imagino que roger trae un emblema de asesino y aquí vemos a cíclope con el emblema con el emblema mágico ok así que me imagino que si lo tienen así es porque lo deben de tener al máximo o no sé muy bien chicos vamos a averiguar a ver qué tal porque todos debemos de llevar emblemas pero no nos muestra ese pequeño icono bueno segundo canal en nuestro segundo canal está local bueno chicos hemos entrado aquí en partida esperamos que no haya mucho la perfecto vamos a hacernos aquí rápidamente el de jungla y vamos a pedirnos que nos dé como primera recomendación el de el de batalla sin fin ok vamos a hacernos primero siempre de batalla sin fin porque bastante importante recuerden que cada escuta y cuando ya lo tenemos armado completo cada vez que gastamos una habilidad el siguiente ataque básico va a ser un 70 por ciento de año lo cual es muy muy importante chicos es bastante importante armársela de primero por ese detalle porque es que con lesi es mucho ataque básico que estamos la primera habilidad con la cual tiene un enfriamiento bastante rápido entonces a cada rato estamos gastando la habilidad y vamos a estar dando eso un golpe de esos esos ataques básicos que van a estar aumentado al 70 por ciento y creo que tiene una recuperación como de tres segundos una repose malditos a sí que es fastidioso chicos yo me voy a ir de o porque lo que más odio es enfrentarme a ese punto sal y preciso nos encontramos en esta partida que ni me había fijado ese sal es un puto cabrón chico es un puto cabrón vamos a gastar la habilidad bueno no tenemos la última vamos a salirnos de ahí esa zona estos puntos monstruos vamos a meternos un poco a ataque va a morir vamos a eso eso era fijo que iba a morir tarde o temprano porque tenían una guerra y sin fin nosotros chicos yo no sé por qué tienes esperas y apenas estamos iniciando armate tú y armate hasta aquí hasta allá vamos a meternos un poco de botas vaya que no me estaba fijando por estar hablando pésimo se vieron con todo puntos así que es bastante incómodo vaya que no me estaba fijando y ya me tiene ya me tiene ahí un pelín ya me tiene a un pelín chicos esto hay que irnos de aquí hay que irnos de aquí para que eso se puso crítico y el puto decido en que se hizo que no había llegado llega rápido ¿dónde estás? ¿qué me pasa? ese puto desastre chicos ese es lo más fastidioso que puede haber porque llega y nos invoca a sus monstruos y son re fastidiosos y hacen un daño brutal chicos vaya ese sac tiene que hacer algo con ese sac que tiene unos ataques que no 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 puede ser así chicos no puede ser así que esos putos bichos nos hagan esa cantidad de daño en tan tan poco tiempo espero que esa se haya ido bueno bueno ya tenemos la ulti ya tenemos nuestra ulti que está por acá molestando a nuestro bicho o ese mazo de vampiro le han cambiado gráficamente han cambiado un poco allí el color tú tranquilo papi tú tranquilo no te desesperes no te desesperes no no alcanzaba con la ulti chicos entonces ¿para qué? ¿para qué gastarla? voy a armarme de jungla de una vez chicos gráficamente han cambiado ciertos itens ¿cómo estarás? ¿cómo estarás? ¿cómo estarás? de allí llegó ya el puto sac no 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 oh mira 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 todo el daño que hacen esos putos bichos es que hacen un daño brutal chicos bien 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 lo pudimos bajar lo pudimos oh murió no pude salvar así yo murió 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 pero bueno no pasa nada ahí nosotros lo vengamos chicos lo vengamos ahí lo pudimos vengar chicos pues si como les decía eh movimiento vamos a armarnos las botas y ahora si nos concentramos en nuestro item bueno vamos a salirnos de aquí porque si Shainu no logra jalar para la torre vaya vaya ahí vamos a fracasar y vamos a fracasar pero bueno no pasa nada nosotros vamos a seguir aquí tranquilito nosotros no vamos a entrar en peleas vamos a entrar en esos pleitos que se arman yo de lejitos ok simplemente armándome mi bubi estamos iniciando vamos a estar por aquí escondido estamos iniciando y todo hay que cogerlo con calma chicos no hay que desesperarse no hay que desesperarse aquí uff me logró agarrar debía haber corrido antes perfecto para donde vienes sirio que lo que tú quieres hacer por dios están como agresivos estos chicos están agresivos vamos a ayudarle aquí sirio tranquilo que tú ves que estoy oh mira 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 el puto bicho este lo que le decía es fastidioso es que es que solo te lo planteas te levanta allí y ya te fastidio un montón y hace un daño brutal que tú de aquí a que tú salgas del rango de ataque que él tiene va a ser prácticamente imposible que te salves si estás bajo de salud como estaba allí es fastidioso este puto sal vamos igual vamos a ir vamos a ir probando pero qué fastidio con este saldo ok pero bueno todo va bien sí vamos a ir un poco allí que nos han ganado la torre nos han ganado la torre pero bueno no pasa nada sal debe estar por ahí escondido yo sé que él está por ahí escondido ese sirio es sirio rival es un poquito tronco chicos es un poquito tronco porque se ha dado pegar unas matadas y le damos un golpe básico de calzamos atacarlo y mi tío viene un poco agresivo chicos pero es que este equipo rival está están agresivos chicos no entiendo por qué tanta agresividad chicos cállense no se desesperen por dios míralo 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 como me baja la mitad de la vida con tan solo tocarme míralo míralo puto sal de la mierda vale chicos es que es fastidioso estos monstruos estos bichos que timbo cazar es lo más fastidioso bueno aquí voy a gastarle la ulti porque me lo llevo me lo llevo chicos ven ven a mí ven a mí no te preocupes roger tú tranquilo roger que todo va a estar mira mira esa cosa tan fea que hacen estos monstruos ya leslie roger jajaja ya leslie vamos a ponerla aquí no pasa nada chicos jajaja solo fue una pequeña caricia yo estoy esperando con calma chicos no se desesperen si es que cuando tengo la ulti los voy los voy esperando hasta que se quedan dejando acariciar un poco pero bueno pero bueno ese puto sal voy a irme de aquí que es que sal tengo fastidioso que pasa que pasa que fue lo que sabemos aquí ven acá si yo no le alcanzo a ver la sangre vamos a ver si lo alcanzamos a ver por acá que cantidad de vida tiene o no 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 me cogieron me cogieron chicos vamos a meterlo les he escapado y voy a gastarle la ulti que sigue está a un pelito jajaja me lo he llevado chicos me lo he llevado logré zafármelo le usé esa primera habilidad brutal hay algo loco algo épico y me les escapé y aparte eso llego y me lo llevo me lo llevo así y que lo había notado un poco bajo de vida entonces logré llevármelo bueno roger ven acá que llegó tu hora no huya roger perdón argos no seas así argos argos ven acá argos ven y eso que no me he logrado armarmela uy por cuando me la arme ven 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 no te vayas no te vayas jajaja chicos lo siento pero es que este es Lesslie chicos así es ella así es ella chicos así es ella así como la ven ahí brutal vamos vamos a limpiar aquí un poco esta zona que la tenemos bajada bastante bastante crítico roger lat roger lat bueno vamos a meternos de una vez lo que es crítico vamos a meterle daño crítico a esto ok ok no nos están barriendo en torres pero esto con calma en cualquier momento podemos despertar ven acá si yo les metemos un empujón bueno si yo vas a morir por dios pero que ves que no ves que somos dos no ves que somos dos no ves que haces por dios que haces no seas así no seas así tan desesperado bueno les va a caer esta torre o el pequeño roger que le pasa al pequeño roger que va a caer va a caer putos bichos esos chicos son unos putos bueno osea bueno osea tu tu tranquilo no te me metas al de frente porque te llevo ok te llevo si 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 jesus tranquilo que ya me estoy retirando ya lo vi necesitas que vende alguno ayuda que es que tu estas metido allá en la zona de top y se han olvidado de todo lo demás eh vamos a ver bueno ahora si piden ayuda ya pero es que oh roger oh roger oh roger 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 porque eres así oh que paso que paso se corto la grabación chicos vamos a darle de nuevo grabar que pasa aqui esta nuestro amigo sayo si yo si yo me cayo pero porque lo haces pero porque lo vuelves a hacer no ves que somos dos y llego hasta el tercero porque no huyes porque eres así tan tirco ven aca manuta dejate acariciar déjame yo le doy unas caricias a tu torre son unas pequeñas caricias y ya me voy tranquilo tu tranquila que ya me voy ya me voy porque tu no me atacaste y creo que te puedo matar porque estas como un poco no creo que te puedo matar porque esta ultimo golpe y chao chao lo siento mucho pero mi ulti te va a acabar bien salimos nos vamos chicos ya logramos nuestro objetivo ya nos vamos ustedes tranquilos chicos yo ya me voy a ir de esta zona porque se puede oh no 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 esta es la habilidad mas chicos y lo saque de rango y se esta generando la salud vamos a ayudar a roger digo a jisun que esta con con roger ahi mire mire que le quite casi la mitad de la vida al puto roger ya va a tirar ese puto bicho que me cae mal le quite casi la mitad de la vida y si se deja tirar la habilidad lo voy a acabar bueno regeneremonos un poco me acabo me acabo bien 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 que bien estas bien estas bien vamos a meterle vamos a hacernos el fantasma escarlata ok vamos a darle que nos lo recomiende y ya vamos a estar letal asi que chicos no pasa nada no pasa nada fue una pequeña muerte ahi de roger y hizo el que me dejó solo yo no se a donde puta se había ido pero bueno ya saben de que en un momento de un momento a otro esto se fue emparejando ya las torres a ellos le hicimos un daño sustancial y lo tenemos ahi lo tenemos ahi porque es que nuestros héroes son como a largo plazo a largo plazo entonces esto en cualquier momento puede llegar a cambiar chicos cualquier momento tu rival o tu equipo hace una jugada bien hecha vas a morir vas a morir claro vas a morir porque este te gasta una habilidad y hacer 70% de daño tipo oh tu tranquilo no te desesperes pero porque es el afán cálmate cálmate tío cálmate cálmate que vas a morir hagan lo que hagan vas a morir vas a morir tío vas a morir y esta este fue en mis manos chicos vamos a ponerle un poco de daño crítico aquí bueno no pasa nada simplemente sigamos que aquí veo vamos 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 bien 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 muy bien ciclope vamos si como un poco amo de vida vamos vamos a meternos un poco a la jungla espero que si yo no venga a quitarme el monstruo que si yo estoy a mitad de vida chicos déjamelo a mí yo recupero un poco esa lucha ok vamos bien vamos bien chicos esto se me hace que vamos creo que le tumbamos esta torre quieto sillón quieto ustedes cálmense vámonos que esto se puso tenso golpe golpe así de lejito de lejito ayudamos bastante chicos no se desesperen no se desesperen ahí voy a gastarle la ulti pero me cogí al puto roger que anda brutal vale va a caer roger lo siento mucho roger lo siento mucho pero vas a caer tarde o temprano yo también iba a caer eh jajaja otra ayuda más otra participación más y nos retiramos vamos a cargarnos un poco que no hay que retirarme chicos aquí jubileando un poco recupero toda esa vida que he perdido ok sigue manos de interiones pero no pasa viéndole en el caos si 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 gracias gracias no pasa nada me deciden ir por el Lord simplemente venimos y vamos por el Lord vamos a gastarla aquí para tener este daño perfecto perfecto creo que nos llevamos el Lord aquí rapidillo perfecto estado Lord nos machiamos primero esa es la primera habilidad que es la más rápida la más importante voy a meterme un tantillo aquí a la bumbia de nuevo para recuperar un poco más de vida porque quiero estar al 100 quiero estar al 100 chicos al 100 perfecto bueno hay un entretenido allá en la zona de mientras nosotros vamos a meterle vamos a pucharle duro aquí esta zona de vamos a pucharle duro ya que él está concentrado allá uuuu aquí hay que salirnos y de lejitos de lejitos ayudamos más para que no nos hagan tanto daño cae perfecto vamos a hacernos la espada cuando estás mal cae vas a caer tu tu monstruo aquí de lejitos de lejitos chicos de lejitos uuuu Roger 3 te vas a escapar si te dejas pegar uno te acabo se fue no, no voy a gastar la ulti ahí porque no era seguro a Roger solo me le meto cuando estoy seguro de que lo vamos a acabar vamos allá uuuu me va a dar otro recorrido hay que irse hay que irse hay que irse hay que irse porque estamos bajo y estos tipos nos quieren devorar vamos a ir a recargarnos tranquilo eh que te puedo decir vamos a hacernos esto que nos da un poco de enfriamiento y nos va a dar un poco de gol de daño físico y creo que la partida la partida chicos ya la tenemos casi ya la tenemos casi no nos debemos desconfiar porque nos acaban a todos y nos hacen un push bueno y nos ganan la partida en una remota esta es la parte esta es la parte crítica de las partidas donde tu te confias porque tienes base superioridad y tienes ya tus esbirros metidos allá en el campo rival y te hacen una jugada y te matan a todos tus compañeros y sencillamente pierden la partida tenemos un rollo tenemos a Argos por allá vamos a limpiar un poco aquí acá se armó el talcedito vamos a ayudar que se armó un talcedito acá en esta zona nosotros ahí de lejitos vamos a ayudar ok y a darle este puto bicho eso uuuh y se se esquiva perra cae el bicho se nos metió algo por allá pero vaya que nosotros estos no podemos irnos va a caer va a caer va a caer Silvio en mis manos va a caer Roger uuuh tiene buena retribución allí que pasa chicos se vinieron y se metieron al caldero chicos se metieron al caldero y no van a poder salir no van a poder salir perfecto nos la llevamos recuperamos un poco sí 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 tienen lab pero no pasa nada los tenemos vamos a limpiar vamos a limpiar esta zona perfecto perfecto viene ese puto esa con sus putos bichos de la mierda perfecto uuuh que pasa que no nos estamos armando esta uy voy a vender ya el de jungla perfecto perfecto lo compramos y ya que esta partida esta tan fácil vamos a poner esta bueno no tan fácil tampoco es que este tan fácil pero es que ya prácticamente los tenemos aquí ya a poner sus putos bichos que mierda vamos a retirar no voy a decirles digo que sencillamente se retire ok se retire ok y vamos a ir a limpiar un poco la zona de bot vamos a limpiar bot que esta un poco descuidado andan eliminandose como locos chicos pero es que estan agresivos estan agresivos agresivos entonces vamos a cuidarnos que no demorado nos puede venir una embestida sí sí vamos bien vamos bien con la bichos perfecto uuuh persiguen allí zoom vamos a ayudarlo vamos a ayudarlo uuuh no te vas a escapar de mi noo tío cancela 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 perfecto vas a caer así tengas doble vida tengas lo que tengas y vas a caer y vas a caer pero que quieren llevarse querían llevarse el lore pero ahí los asaramos jajajaja mira lo que dice maldita Lesslie chicos estaba en contra asarado conmigo chicos esa es Lesslie ese es Lesslie es lo que ocasiona a Lesslie chicos vamos a reirnos un poco ahí jejejeje Pero no pasa nada Es que les dañé el lore, chicos Les dañé el lore y trató de joderme Y claro, no me podía alcanzar No me podía alcanzar Y eso es lo que causa Lesson Vamos a metérmelo rápido Vamos a caer, sí Lo siento mucho por ti, pero vas a caer Vas a caer Cayó la torre Cayó la torre Y simplemente vamos a llevar acá Perfecto Argos, vienes, vienes Y vas a caer en mis manos Vas a caer en mis manos en caso de tu ulti Pero eso no te va a servir de mucho Porque Yo te tengo esta ulti Ya te la tenía, bueno, pero te escapaste Esto se armó El propio salseillo aquí, chicos El propio salseillo Bien, bien, bien Muy bien, Ciclope Muy bien, Ciclope con tu ulti Lo hiciste de maravilla Bien jugado Ya esto está finiquitado, chicos Y qué buena partida, chicos Nos hemos votado Bien jugado para todos Porque fue muy buena Iniciaron con todo un buen push Pero nosotros íbamos farmeando de a poco, chicos Íbamos farmeando de a poco Porque eso es lo importante No es esperarse Tenemos ahí un Sol Leyenda con Lesslie Fabuloso, Lesslie Fabuloso, Lesslie Tenemos, hicimos buenos historiadores Bueno, nos han enviado una solicitud De amistad Vamos a chequear ahora ¡Uh! MVP Nos llevamos el MVP, chicos Era para menos No, era para menos No merecíamos ese MVP Y es así como yo me siento Con Lesslie, chicos Si me toca a unos buenos compañeros Vamos a hacer una buena representación Si nos toca a unos buenos compañeros ¿Por qué no siempre nos toca a unos buenos compañeros? Porque hay que decirlo Lesslie no está para que empuje Ella sola, el equipo No está No es como otros héroes que te permite hacerlo Te permite cargar tu equipo No, Lesslie necesita siempre un apoyo Necesita siempre un tanque Alguien que la ayude a tanquear Para ella estar como lo que es Una cazadora Ahí desde atrás Con sigilo Vamos a mandarle la solicitud No sé si Si Alex fue el mismo Que jugó muy bien Lapo También jugó muy bien Y vamos a ver Bueno, aquí lo tenemos, chicos Este es la UI Este último item Del desfilo desesperante No lo suelo hacer Solo porque es demasiado caro Y no, pero yo siempre A esta UI le meto Ahí le podemos Le meto el de El de Que Bueno, ya les voy a mostrar Mi UI Como más o menos la mantengo Y Y Y bueno Siempre cuando veo que La batalla está así Un poco fácil Que ya la podemos ganar Pues espero para hacérmelo Porque es bastante bueno Es muy bueno Sino que es muy caro Bastante caro Para hacer Más como en batallas Sipi Pero en batallas Sipi es mucho más importante Por lo que les decía Así que bueno, chicos Esta fue la partida Como pudieron ver Que nos dice Estoy en el físico común Un talento point Ok, ok Vamos a darle ok Pero no Ni sé que Pinche mierda Decida Aviso en el sistema Lesly Chicos Estamos en latinoamerica ¿Por qué me mandan un Puto aviso En inglés? Vamos a verlo Ok Pinches Que si recomiendo A nuestro héroe Algo así Algo así Chicos Pero bueno Bueno, 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 bueno Chicos Esta fue la partida Que ustedes pudieron ver Vamos a ver la aplicación El que nos mandó La solicitud Fue Erich Vamos a ver Que desempeño Tuvo Erich En esa partida Porque me imagino Que fue De esa partida Erich ¿Dónde estás? Erich 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 No lo hizo mal Simplemente Vamos a aceptarlos Y chicos Es así como ustedes Vieron Chicos Así son esas batallas Con Lesly Me siento súper cómodo Con Lesly Y ya lo he podido Ir dominando un poco Es obvio que siempre Va a faltar Y van a haber muchas cosas Más por hacer Por seguir mejorando Y por perfeccionar Chicos Pero Vamos por buen camino Vamos por buen camino Con nuestra Lesly Y esperamos Continuar así Chicos Esperamos continuar así Así que vamos a tener Mucho más gameplay Allí con Lesly Y de pronto probando Uno que otro héroe Porque quiero encontrar Otro héroe Quiero encontrar otro héroe Con el que me sienta cómodo La verdad que probé Allí su No me gustó Lo siento Como Demasiado lento Pero parece un seguimiento Si yo no sigo Estos chicos Bueno A ver Transmisiones Vivo Bueno No sé Donde se han inventado Eso Y más o menos Es así como Como estamos Chicos Es más o menos Es así como estamos Así que vamos a cortar Un poco allí Allí tuvimos el link Para que ustedes Se detuvieran Chicos Así que si les ha gustado Simplemente Déjenme Un pulgarcito arriba No olviden comentar No olviden su curita Nuestros dos canales Y cualquier sugerencia Si crees que hagamos O traigamos algún Garpet Con algún héroe En específico Simplemente nos los comentan Y pues vamos a hacer lo posible Para traerlo Así que bueno Parceros Me despido Nos vemos en el próximo video Bye